En la mañana de hoy nos encontramos la Federación Provincial de Vecinos en Villajobita, a petición de su presidente y de su junta directiva para ver las necesidades y las acciones que se están llevando a cabo en la barriada. Una barriada con mucha solera. La primera petición es la del local social. Local social que está pendiente solamente de adjudicación, algo muy importante para la unión de los vecinos. La ciudad ha instado a la construcción de canaletas para reconducir el agua en las carreteras, sin ningún destino, lo cual creará embalsamiento y problemas, instando a la instalación de alcantarillas que reconduzca el agua al alcantarillado público. Además, observamos como en diversas zonas hay tapas levantadas produciendo problemas entre los vecinos. Otra de las reivindicaciones es la posibilidad de crear una nueva zona de salida y entrada a la barriada, ya que solamente carece ahora mismo de una. En esta zona podemos observar como creando un puente o una vía pública a través de esta zona, daría facilidad a los vecinos y descongestionaría el tráfico que se genera y se ocasiona a la entrada y salida de los colegios colindantes, dándole a los vecinos una mayor fluidez en el tráfico. La posible creación de un huerto urbano, en esta zona habilitada, en la que podemos usar para dar un nuevo enfoque a la naturaleza, junto con los vecinos y así mantener este entorno ubicado en la misma barriada. Otro de los problemas que nos encontramos es en este edificio, un centro escolar, donde observamos las diferentes grietas que tiene el edificio, cosa que se ha denunciado en numerosas ocasiones al Ayuntamiento de Ceuta, sin que hayan actuado en este edificio, en esta fachada, pudiendo crear problemas a la ciudadanía. También se solicita la colocación de una barandilla para esta zona, una zona peatonal con escalones en mal estado, que no permiten a los usuarios bajar y subir con fluidez, pudiendo generar accidentes. También la sustitución de los nombres de las calles, que como se observan, están en un mal estado, sin que se aprecien en condiciones. Otra de las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos es la ubicación de un nuevo parque infantil, parque infantil llamado Doña Jovita, en el que los menores de la barriada puedan hacer uso y disfrutes de él. Desde la Federación esperamos que este vídeo valga como prueba de las necesidades de nuestros barrios, en este caso, nuestro barrio Villa Jovita. ¡Gracias!